bueno que más gente les habla Andrew Daimungherr en el siguiente vídeo les voy a dar explicar el funcionamiento de cada una de las funciones que tiene el Infinity Wallpad en esta vez la versión 4.1 como podremos observar en pantalla de comienzo tenemos las dos primeras opciones que siempre han estado en nuestra play 2 el navegador donde podemos ver nuestra memoria y nuestros datos y la configuración del sistema donde podemos configurar nuestra salida de vídeo donde podemos configurar hora región hora invierno salida de sonido tal acá ya vamos con nuestra tercera opción que es una opción constant que es para lanzar el disco que esté dentro de nuestra unidad acá ya vamos con nuestro software más importante está de este menú que es el open pc2 loader tenemos el open pc2 loader décimo aniversario y el open pc2 loader idcaro la diferencia que hay es que en el open décimo aniversario el open pc2 loader décimo aniversario él tiene la opción de arrancar juegos de play 1 la idcaro que es la oficial no tiene esta opción normalmente yo prefiero utilizar lo que es la décimo aniversario por la opción de juegos de play 1 y por acá como yo tengo la configuración podemos ver podemos observar acá ya no se inicia lo que no son nuestros juegos de play 2 entonces acá podemos ver también esta opción de aplicaciones y le podemos dar x para iniciar aplicativos y por último nuestra opción de juegos de play 1 en esta memoria no tengo juegos de play 1 pero acá tenemos la opción para arrancar nuestros juegos de play 1 en bcd tienen que estar en formato bcd y bien renombrados para que los identifique la upl saldremos para pasar a nuestra en nuestro siguiente software o opción del infinito igualpad o metiremos lo que es el idcaro ya que es lo mismo el de arriba simple media system es un programa que nos deja reproducir archivos en mp3 y archivos en avi desde nuestra consola vamos a buscar si tenemos musiquilla por acá acá tenemos unos mp3 vamos a poner algo pórtico que no para que no nos molesten los canales de youtube o укasos los modos por acá podemos ver como nos reproduce nuestros mp3 o ya saldremos de nuestras aplicaciones a la siguiente o o Ahora el emulador de Atari 2600, este emulador corre estrictamente solamente por cable de audio y video, pero desde la versión 3.1v si no estoy mal, en el Infinity Wallpad puse otra opción que se llama GSM, con la cual podremos poner esto también en componente, acá podemos ver el emulador, ya saben, este si la selección es normal con X, buscamos la carpeta que tenga los juegos, obviamente yo no tengo carpeta acá con juegos para mostrarles, pero esta hace selección es con X, va a salir de este emulador, se presiona, creo que toca reiniciarlo un poco a cambio, pues reiniciamos la consola, cada vez que necesitamos cambiar el emulador de 2600. Emulador de NES, lo que es el emulador de NES, de Game Boy y de Sega Genesis, las selecciones con círculo y se demora aproximadamente de 15 a 40 segundos en iniciar, entonces si siempre nos toca esperar, después de que nos carga, nos va a aparecer esta pantalla, selección con círculo, entonces ya saben, entramos a nuestro puerto USB, a la carpeta Runs y ahí buscamos nuestra carpeta de juegos, yo solamente les hago la demostración como si la tuviera porque no tengo todavía estos Runs, entonces, para cambiar este emulador también reiniciar. Entonces, procedimos a nuestro emulador de Super Nintendo, este siempre nos va a pedir que tengamos una memory card en el slot 1 para guardar sus avances, sus locuras y sus fuerzas. Entonces, acá ya le propuse mi memory card en el slot 1, si no, les va a mostrar unos títulos que tienen que darle triángulo para continuar, igual, acá si la selección es con X, más, a,ル y a la carpeta sobre el Nuy. Este es el modelo. Este sí para salir, podemos darle a X Simulator. Consejo para todos Es más fácil siempre reiniciar la consola Porque hay varios emuladores Que si tienen la opción de salir del emulador Pero al darle salir Se queda en pantalla negro Así como el de Atari 2600 Entonces como les decía El de Gameboy es igual que el de NES La selección es con círculo Entonces ya saben Entramos a nuestro Puerto USB Si estamos utilizando Puerto USB Se pifio Menos mal paso en el video Para que se dieran cuenta Normal que pase Se puede reiniciar Y listo Vuelve uno a iniciar el emulador Entra uno a la memoria A más Y en más Runes Después de Runes Gameboy Color Gameboy Porque Gameboy Album Si toca con esta otra opción Este es el que carga mejor Los juegos de Gameboy Album Del otro también Puede cargar los juegos de Gameboy Album Pero los carga muy lentos Entonces les doy como consejo Que utilicen para Gameboy Album Exactamente el menú que dice Gameboy Album Entonces ya saben Estas y las selecciones con X Se van a Runes Y ya saben Después Carpeta Gameboy Album Este también nos da la opción De poder salir Con Select Y ya That's it Vamos Listo Entonces ahora continuamos con Emulador de Sega Genesis El emulador de Sega Genesis Como siempre Ya lo digo por tercera vez Es idéntico al de NES Y al de Gameboy Con los mismos tiempos de espera Y todo Acá seleccionamos con círculo Entramos a más Si ven Acá si no se pifió Todo va de como va la opción Si ya saben Si cogen y se bloquea algo Es reiniciar Y reintentar No cunda el pánico Acá ya saben Runes Y Sega Genesis Y para salir Reiniciar Ahora nuestro Mario 64 Entonces que si Hay Mario También Lo que es en el Infinity Wallpad Versión 4.1 Tenemos el Mario 64 También tenemos Lo que es el El MPX Craft Que es un Minecraft para Play 2 Desarrollado por el equipo Revival Y esto Y esto Es mi Mario Entonces acá Tenemos un 24 corriendo Y esto Para cambiar esto Reiniciar la consola Casi todos los cambios Es reiniciando la consola Entonces el PC Super Mario War Muy buen juego Se puede jugar con el multitap Para 4 jugadores Pero tiene un defecto El cual ya van a ver El que es el que es el efecto que el tiene es el sonido, hay que desactivar el sonido y listo se puede jugar de a cuatro jugadores, el reto es aplastarse nos toca reiniciarla tambien para cambiar el ps2 doom que es un port muy bien hecho de doom para play 2 este corre tambien solamente por audio y video y como podrán ver un clásico doom corriendo en play 2 ya saben reiniciar el mps2 craft este no se puede ingresar así este ya ahorita les doy la explicación cuando estuemos dentro del ulauncher geotron, otro jueguito está ya directamente en lo que es la memory card programada no se si no no se si no corre por usb como algunos que estabamos ahorita corriendo este yo lo he utilizado mucho para testear lo que son las palancas ya saben para salir de este hay que reiniciar y 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